Les damos la bienvenida al cuarto día de conferencia de Redo con el eje temático Biotecnología, Salud, Energía, Recursos Naturales Renovables y Ciencias del Mar. El día de hoy contaremos con diferentes conferencias cortas presentadas por expertos nacionales e internacionales de varias universidades del país. La dinámica para las presentaciones cortas será la siguiente. 15 minutos para la charla y 5 minutos de preguntas. Para medir el tiempo de la charla contaremos con un semáforo verde, que representa empezar, amarillo, falta 5 minutos y rojo que le quedan 30 segundos. Cada presentación será evaluada por un jurado oficial y al final del eje temático se premiará la mejor presentación profesional y estudiante. Nuevamente agradecemos su participación en este evento y les deseamos buena suerte a nuestros conferencistas del día. Conferencista magistral sobre Developing Thermodynamic Microbial and Individual Based Model to Study the Plasmic Transfer Between Ecoli and Plantoya A cargo de Pablo Araujo, Pablo Rondoño, Boumik del Sindhu Boumik y Miguel Fuentes. A continuación, comenzamos. Te agradezco mucho. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Pablo Araujo, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Central del Ecuador y pues voy a compartirles el trabajo del último año y medio en lo que es modelización de individuos. Entonces, ¿qué necesitamos para escuchar la charla? Lo que les pido es tener su teléfono celular encendido sin ningún problema y verificar de que tengan conexión de internet porque voy a hacerles unas preguntas al respecto y pues del gusto interactuar con las personas que nos van escuchando. Bien, listo. Entonces, empecemos. El contenido de la charla está dividido en cuatro partes. Les hablaré de un contexto para ponerlos de acuerdo a lo que es un modelo basado en un individuo. Luego daremos algo de ecuaciones muy breves de lo que es la parte teórica y entramos en la parte principal de la charla que es el ejemplo de cómo se transcribe el plásmido entre Ecoli y Pantoria, que es la modelización que hemos hecho, ¿no? Entonces, lo primero que hago con ustedes es preguntarles qué entienden cuando hablan de un modelo. O sea, si yo les digo qué es un modelo, qué es... Busquen, por favor, tres palabras en su cabeza y respondan, por favor, utilizando su teléfono celular. Ahí va a estar en dirección www.menti.com. El instante en que ingresan a esta página van a ver el código 698568 y les va a dar tres espacios para que usted coloque tres palabras de lo que le viene a la cabeza cuando habla de un modelo. O sea, qué es un modelo para usted. O sea, busque tres palabras en este instante dentro de su conocimiento y dígame qué es un modelo. Entonces, ahí está la dirección, www.menti.com. Les va a pedir un código. El código es 698568. Ahí se les despliega una página con tres opciones. Una palabra con cada opción. Tres minutos hasta que se nos irrelace. Hemos llegado a la página. ¿Se abre? ¿Sí? ¿Permite ingresar el código? Ah, perfecto. Ya llegué. Ya van llegando las participaciones. Gracias. Una persona que nos ha puesto sus tres palabras. ¿Me sabe que hay una de las tres palabras que le das a la envía? Ya está todo. Ya está todo hecho. Entonces, lo que hace el sistema es crearnos un work cloud. De palabras de esta manera me voy enterando qué es lo que... qué idea tiene la audiencia al respecto de lo que es un modelo. La palabra que más se repite, pues, va tomando color y va tomando mayor tamaño en la nube de palabras. Y yo creo que estamos listos. Lo con seis, siete personas que nos acompañan el día de hoy, pues, más todas las personas que nos van siguiendo en las redes. Entonces, lo primero que llega a nuestra nube de palabras es simulación. Les agradezco mucho por esto. Vamos de la presentación. Listo. Menos mal que no haya salido en la nube de palabras esto. O sea, cuando piensa en un modelo, me alelo mucho de que no haya aparecido esto como una de las respuestas principales. Bien. Entonces, un modelo es una abstracción de la realidad. O sea, nosotros, lo que hace la modelización es una herramienta para entender la realidad. ¿Sí? Para entender un fenómeno de simplificación de algo. Para poder elegir un modelo con respecto a la realidad, se sigue la regla del pareto. Es decir, busco el 20% de las variables más representativas del sistema que yo quiero estudiar y con eso yo voy a explicar en mi modelo el 80% del comportamiento. ¿Sí? No por colocarle todas las parámetros y variables al modelo, este se va a expresar mejor. Es una de las habilidades del modelizador saber escoger qué parámetros se eligen para plantear el modelo. ¿Sí? Hay muchos modelos. De los que les voy a hablar el día de hoy son modelos basados en el individuo, modelos basados en el agente. Pero, dependiendo del campo de disciplina que nosotros tengamos, pues podemos tener un modelo que nos explique el comportamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, pasamos a la rama de la biotecnología. Aquí, pues, se deben considerar dos partes muy importantes para poder modelizar un sistema biotecnológico. Primero, la naturaleza estructurada de una célula. Y segundo, la segregación que tiene el cultivo. No es igual las concentraciones de nutrientes cuando el cultivo está en medio homogéneo, cuando está en forma heterogénea, cuando se ha formado un lodo, por ejemplo, donde tienes una gran concentración de microorganismos. Entonces, si nosotros combinamos estas dos características de la parte biotecnológica, tanto la que una célula esté compartimentada, como que tenga segregación en el cultivo, pues podemos tener cuatro tipos diferentes de modelos que nos explican un sistema en la biotecnología. El más común a lo que estamos acostumbrados los ingenieros es hacer modelos no estructurados y modelos no segregados, que es conocido como modelización diferencial. No debe ser extraño para las personas que hacen este tipo de modelización, ecuaciones diferenciales de este estilo. Si estamos hablando de crecimiento microbiano, tenemos que buscar una ecuación diferencial que nos represente el crecimiento de las células, RX en este caso. Otra ecuación diferencial que nos represente cómo va consumiendo su sustrato más importante en el crecimiento. Y otra ecuación diferencial para lo que es la formación del producto. ¿Cuál es el problema de estos modelos? Que considera la población de los individuos exactamente igual. No hay diferencia entre un organismo pequeño, un organismo grande, una levadura que es madre, mientras una levadura que es hija, o un microorganismo que es continuo no plaza. Para este tipo de modelización todos los individuos son exactamente iguales, que es una de las limitaciones que tiene. Ayuda bastante para lo que son sistemas continuos. medios homogéneos. Y la biotecnología a mitad del siglo anterior empezó tratando de describir su comportamiento por estos modelos. Se los utiliza todavía, pero desde finales del siglo XX ya se está introduciendo lo que es modelización, la modelización basada en el individuo. Entonces la modelización basada en el individuo considera la naturaleza estructurada de las células y además considera la segregación que tiene el medio, los distintos gradientes de concentración que se pueden encontrar en los medios. Entonces, ¿qué es un individuo base model en términos federales? Un individuo base model es un modelo estocástico. Es decir, tengo variables fijas a la entrada, las cuales pueden variar en un determinado rango de distribución normal, pero la salida que va a tener el modelo va a depender de cómo interaccionan entre sí los individuos que forman el modelo que hemos nosotros programado. Es un modelo diránico porque va analizando los cambios de las variables conforme va pasando el tiempo y por último es un modelo optimistico que nos permite entendernos. Esto está basado en las explicaciones del fenómeno que nosotros queremos estudiar. Esto es un individuo base model. Hay varias partes que describen en más detalle lo que es un individuo base model. Primero es el estocástico, el dinámico y el distinto, que es lo que les he mencionado. Cambia en el tiempo, está basado en las explicaciones del fenómeno y pues es el dinámico. Luego, los individuos que forman parte del modelo se los describe como entidades discretas. Es decir, considera que una bacteria puede ser más grande que otra, que una bacteria se está dividiendo, está en su fase de reproducción mientras que otra no. Considera bacterias que están sometidas a estrés en relación a su medio o una bacteria que contiene un plásmico o otra que no lo contiene. Para nosotros programar un modelo basado en el individuo, nosotros tenemos que adoptarles a nuestros individuos de reglas, reglas de comportamiento, tanto para los microorganismos como para el medio en el cual esto se desarrolla. O sea, por ejemplo, en el caso de los microorganismos, tenemos que dar las reglas de comportamiento es decir, de esta manera se adapte de nutrientes, de esta manera absorbes nutrientes a través de tu mundana. De esta forma, siguiendo estas leyes, te vas a incrementar tu nutriente más individual. De esta manera, tú te vas a reproducir y de esta manera tú te vas a dormir. O qué condiciones debe tener el medio para que tú crezcas, te mantengas de manera celular o simplemente entras en misis celular y en otra pareja. Igual para el medio de cultivo, en donde está el microorganismo. Hay que darle reglas de cómo se difunden los nutrientes en el medio, qué efectos tiene lo que es viscosidad, qué efectos tiene temperatura y los variantes de concentración. Con estas reglas de comportamiento, el software lo que permite es que los individuos cambien y se adapten en función de cómo van cambiando las concentraciones del medio. Una de las cosas que quiero dejar claro ahora es que los modelos basados en el individuo no están pesados exclusivamente para microorganismos, porque es una escala muy pequeña. También se puede aumentar la escala y todo el sistema en el cual tengas entidades vivas es sujeto a ser modelizado a través de la modelización basada en el individuo. Ejemplos, podemos modelizar el comportamiento del páramo versus la población de ovejas y la población de lobos que están ahí, qué es lo que sucede, cómo las ovejas obtienen energía, cómo los lobos obtienen energía y qué va pasando con la población de cada uno de ellos. O cómo se comportan los árboles en su crecimiento dentro de un bosque o el comportamiento de un banco de peces de un río. El comportamiento humano para entrar a un estadio de fútbol también es sujeto de modelización basada en el individuo e incluso podemos considerar como individuos a las universidades las empresas, la parte pública y establecer reglas de comportamiento, cómo se relaciona la universidad con el entorno, cómo se relaciona la empresa con el entorno, cómo se relacionan entre sí ellas. Y de la interacción que tienen los individuos en el sistema sale el comportamiento total. Nos permite explorar conexiones entre los individuos y el medio y pues como les mencionaba esto podemos trabajar a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro dependiendo de la escala que es una de las ventajas que tiene esta forma de modelización. Bien, ¿cuál es el lenguaje, el software que nosotros utilizamos para programar nuestros modelos? Es algo conocido como NetLogo. Es un software libre bajo licencia GNU PPL y la ventaja que nos da NetLogo es que con esto tenemos acceso total al código de nuestro modelo. O sea, no es un software privativo y el estado que programamos del modelo pues tenemos acceso a modificación del código y lo interesante es que podemos compartir el código con las personas que estén interesadas. Gracias. ¿Sí? Es abierto. La curva de aprendizaje para tener las destrezas de programación desde el logo pues es muy plana, es muy fácil, ¿sí? Y es exclusivamente pensada para esta modelización va a ser en el individuo o la modelización va a ser en agentes. ¿Sí? Entonces, por tres minutos les pido de que vuelvan a sacar su teléfono celular, dirías esta dirección web por favor, netlogoweb.org. Y en la parte izquierda busquen lo que es NetLogo Web y en la parte izquierda busquen los modelos de ejemplo, modelos de biología y de los modelos más comunes que es el Worksheet. De las logos y las ovejas. Lo voy a ir haciendo yo aquí también para acompañarles en esta aventura. Es todo. NetLogo Web. El instante en que ustedes abren su navegador pues tienen la opción de tener el NetLogo de escritorio o el NetLogo que corre dentro del navegador. Utilicen el Roams y el Browser. La ventaja de esta versión es que ya está acoplada a cualquiera de los navegadores de los teléfonos celulares. Y en la librería de modelos en la parte izquierda busquemos dentro de la parte de biología este famoso modelo que son los lobos y las ovejas para poder entenderle, aquí está, para poder entenderle cómo funciona un individuo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Deben estar viendo más o menos lo que veo yo en la… es la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? 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 esta es la ventaja de programar esto en código abierto que puedes luego compartir tu modelo con el mundo lo logramos estamos ahí adelante estamos jugando con el internet así que les quiero que saquen su teléfono celular e ir hasta la dirección del blogoweb.org si es que alguien llegó ya a la conexión y encontró el modelo puede empezar ya a jugar con el modelo tenemos cuando le damos setup al modelo aquí en el mundo que antes se veía de color negro y ya se simula una cantidad de ovejas más una cantidad de lobos usted puede elegir el número de ovejas y el número de lobos para empezar su simulación puede elegir un tiempo en el cual la hierba va creciendo este es el Wolfship Predation este es el Samples Models Biology y Wolfship Predation como ustedes pueden ver en la biblioteca de modelos libres en el globo hay una cantidad increíble de modelos que se pueden compartir se pueden cubrir hemos llegado con la biblioteca de modelos libres en la biblioteca de modelos libres en el globo nadie no ya está si ya llegas a una ventana en la cual está todo negro hay vio un teléfono celular ya podrías empezar a jugar con el modelo fíjate que puedes elegir el número inicial que tienes de ovejas en tu modelo el número inicial de lobos que tienes en tu modelo pueden colocar cualquier número el tiempo en que la hierba crezca recuerden que las ovejas van a sacar energía de comer la hierba y aquí ustedes pueden jugar con esas energías el porcentaje de ovejas que se van a reproducir qué porcentaje de lobos se van a reproducir cuánta energía gana la oveja de comer hierba y cuánta energía ganan los lobos de comer ovejas son variables que moviendo los sliders tú puedes configurar es interesante que si estás con una persona al lado tuyo que busquen diferentes valores en los sliders de este modelo ¿sí? y el instante en que ya hayas colocado el número que tú quieras lo que tienes que hacer es darle al setup el instante en que le das al setup lo que tú ves aquí en el lado izquierdo que antes estaba de color negro ahora ya lo vas a ver simulado el mundo en color verde porque las ovejas deben comer hierba y ya tienes los lobos en color negro y el instante en que le das algo empiezan los individuos a interactuar entre sí las ovejas van comiendo hierba en este caso ya se comieron mis lobos todas las ovejas fíjense y lo que uno de los lo que va apareciendo acá en la parte inferior son las curvas de población o por ejemplo ya las ovejas ganaron fíjense ¿cómo les fue a ustedes? con el modelo yo obtengo este resultado porque es la configuración que yo coloqué al inicio en el sistema ¿sí? si quieren que el modelo pare le den nuevamente al go mientras el modelo está funcionando tú puedes modificar los valores de los sliders cada uno de los sliders son los parámetros del modelo lo que les decía al inicio para poder modelizar un sistema buscamos seguir la regla del pareto es decir buscamos el 20% de las variables que describen el modelo y con esto representaremos el 80% del mismo en mi caso perdí todos los lobos y tengo un crecimiento exponencial de las de las ovejas pero puedo empezar con menor cantidad de ovejas y veamos qué es lo que sucede y puedo repetir el modelo ¿ok? lo doy otra vez del go fíjense cómo va cambiando las las curvas de población por acá cómo va cambiando las curvas de población en color negro en color negro los lobos en color naranja las ovejas y ahora empiezan a crecer nuevamente las ovejas se puede cambiar los sliders sin ningún problema conforme el modelo va va trabajando ¿ok? esto es un individuo y este es el software que nosotros utilizamos para describir nuestro sistema ¿de acuerdo? y una de las grandes ventajas que tiene el NetLogo es que en la misma interfaz del programa tú tienes estas tres pestañas el Command Center y el NetLogo Code o sea si tú quieres saber cómo está programado este modelo simplemente despliegas el NetLogo Code y aquí tienes todo el código del modelo esto es interesante dependiendo del campo de estudio en el que tú estés puedes encontrar un modelo que esté dentro de la biblioteca del NetLogo y dices oye este modelo puede representar en algo el sistema que yo quiero estudiar tienes el código aquí ya listo coges el código y lo puedes adaptar lo puedes cambiar a tu necesidad recuerda que es un software libre que está licenciado con una licencia GEMEN en un GPL y se lo debe compartir los resultados con una Creative Commons entonces si utilizas este código de base para tu trabajo pues tienes que mencionar el autor del estudio como ustedes pueden ver también en la pestaña no solo tienes modelos para la parte biológica sino también tienes modelos para la parte evolutiva modelos para química y física déjame ver si sigues descendiendo tienes también modelos para computer science basados en el individuo earth science también tienes algunos modelos tienes juegos, games por ejemplo Pac-Man que está programado haciendo uso de Medlob entonces si mira aquí lo tenemos muy bueno aquí tienes toda una serie de modelos la ventaja de esta biblioteca de modelos probabilísticos la ventaja de esto de Medlob justamente es en la que se puede compartir la información puedes tú compartir el código y permitir que se avance sobre esto bien regresemos a nuestra presentación esta es la herramienta que nosotros tenemos ahora les cuento justamente qué es lo que estamos trabajando esta transferencia de un plasma entre un microorganismo y otro esto arranca con el proyecto número 26 de la Universidad Central en el cual nosotros enviamos un use of proposal a un laboratorio en Estados Unidos del Low-Diff National Laboratorio en el cual lo que nosotros solicitamos son 400 usos 400 horas del uso del superhormenador es interesante estos modelos basados en individuo porque claro conforme más individuos tengas dentro de tu sistema las necesidades de cálculo de la computadora son cada vez más altas entonces si queremos simular una placa de crecimiento en la cual tenemos poblaciones microbenas que van del 1 1 por 10 a la 5 1 por 10 a la 7 a la 8 a la 9 la capacidad de cálculo cada vez es mayor entonces el Low-Diff National Laboratorio el Center Orlando Face Material Science abre anualmente la posibilidad de enviar use of proposal para que tú digas mire yo quiero utilizar lo que ustedes tienen si es que te aceptan la use of proposal no es absolutamente nada entonces nos lo aprobaron en use of proposal por dos años que fue de agosto del 17 hasta agosto del 19 pero utilizar 400 horas de uso del superhormenador porque los modelos que cargamos es bastante fuerte entonces les hicimos una visita a Estados Unidos en diciembre del 2018 porque toda la relación había sido por mail entonces veamos dijimos en qué podemos trabajar qué hacen ustedes en Quito y cómo podemos hacer esta sinergia entre la Universidad Central y este laboratorio y pues nace ellos tenían una parte experimental muy fuerte que ya habían detectado que hay varias bacterias que ya no se mueren con ningún antibiótico entonces la idea es ver con esa tecnología del CRIS del CRIS Cas9 que es una proteína diseñada ¿no es cierto? poder lograr que una bacteria mate a otra bacteria entonces ellos en Estados Unidos están experimentando con este sistema es una bacteria que va llevando el CRIS que se va a encontrar con otra bacteria y le va a transferir este CRIS de una bacteria a la otra entonces dijeron ¿será que nosotros podemos que ustedes pueden construir un modelo para entender este sistema? entonces les dijimos por supuesto que sí o sea podemos hacer un modelo basado en un individuo que ayude a entender su sistema yo estaba realizando la experimentación y en Quito nosotros lo que hacemos es construir el modelo bien entonces ¿cuál es la facilidad que nosotros utilizamos del OVU en el laboratorio y es algo conocido como Kates el Computing Data Environmental for Science ¿sí? que es lo que se pide acceso a los clústers de Kates esta es la dirección la dirección web de Kates ¿sí? para que si necesita más información al respecto entonces es ahí donde nos dieron cabida para hacer uso de la computadora comparemos un poco para tener idea de cuánto cómo cambia la capacidad de cálculo en una laptop normal que es un procesador I5 ¿no es cierto? Kates tiene 10.368 cores de núcleos de procesamiento una computadora normal tiene más o menos 1500 megas en velocidad de las tarjetas gráficas que son 32 nodos con 64 procesadores de las tarjetas gráficas ¿no? son 41 terabytes lo que tiene Kates de memoria RAM y una computadora nada más está corriendo por 8 8 kilos de RAM el modelo que nosotros llevamos que enviamos desde Quito para estudiar desde Estados Unidos a veces nos tardaba como 8 horas en las computadoras normales o la computadora simplemente ya se colgaba mientras que en Kates va a ser 30 minutos esto lo que te acelera es poder hacer muchísimos más cálculos o poder incluir más variables de tu sistema o incluir más individuos porque mientras más individuos tengas dentro del sistema pues el comportamiento del sistema al ser estocástico va a ser listo entonces lo primero que nosotros describimos es un modelo para E.coli para el crecimiento de la E.coli en placa partimos de estos datos experimentales que nos proporcionó George que es el experimental allá en Estados Unidos más dos trabajos previos que habíamos realizado que están publicados nuestra base es el M.V.Tool esto les conté en el redo del 2016 cuando estuvimos en la ESP cuando ya estaba desarrollada la herramienta que nos permitía simular rutas metabólicas se fue presentado en el redo y en el 2000 esto fue en 2016 en noviembre del 16 y fue presentado en el Congreso Mundial de Ingeniería Química en Barcelona en 2017 o sea que es uno de los puntos iniciales que nos permite escribir el modelo bien entonces este es nuestro el modelo de crecimiento de E.coli como ven es la interfaz en el globo aquí tenemos los distintos parámetros este es un video como ustedes ven aquí empieza el crecimiento de los microorganismos en placa aquí llegamos más o menos a 3 por 10 a la 4 individuos recuerden que esto está ya creciendo en la placa y lo que interesa es ver como van creciendo las colonias aquí están las variables que nosotros consideramos interesantes para describir el sistema está creciendo en placa de agar tenemos distintos after rates para lo que es fuente de carbono fuente de nitrógeno para sintetizar biomasa distintos acertores de electrones distintos donadores de electrones entonces con este una vez con el modelo base del crecimiento de Nicolai pasamos a algo llamado sensitivite análisis es decir ver cuán sensible es el modelo en función de las variables de las cuales está conformado entonces estas son las variables que nosotros utilizamos para hacer el sensitivite análisis que utilizamos R en el globo y lo que une a los dos R en el globo que puede ocurrir esto en la computadora personal y también se lo puede enviar a Keynes entonces es lo que hacíamos escribíamos nosotros el modelo en Quito y enviábamos a correr todos estos cálculos de análisis a Keynes a Estados Unidos entonces empieza a bajar resultados del modelo y se lo va comparando con el resultado experimental entonces estos son los primeros sensitivite análisis de las variables mientras más arriba esté la variable significa que es más no es sensible o sea los cambios en esa variable no son sensibles tu modelo no es sensible al cambio de esa variable entonces fíjate esto nos dice que tanto el efficiency como el coeficiente de difusión de los diferentes del medio si bien afectan sobre el modelo no son determinantes por tanto nos queda la escala del tiempo los minutos por step time el máximo tiempo de viabilidad que tienen los microorganismos el tiempo de reproducción y la energía que gastan en lo que es el elemento celular que son estos puntos que tú ves más en la parte inferior se hacen corridas con dos dos corridas por dos repeticiones con todas las variables son cien valores que va tomando cada una de las variables en este rango en este rango que se escoge de cada una de ellas entonces esto lo que simplemente nos dice es cuán sensible es tu modelo pues son los parámetros que has elegido luego lo que se hace es un genético es decir se cura un algoritmo genético en lo cual solo cambias las variables que son más sensibles a tu modelo y les dices yo quiero que mi modelo converja en un fitness function es decir quiero que se yo en nuestro caso era la velocidad máxima de crecimiento para que el modelo reproduzca la máxima velocidad de crecimiento que lo reportaba el experimento entonces lo que hace la computadora es hacer esto ver que combinaciones de los parámetros tiene el modelo para llegar a tener un ajuste relativamente bueno de fitness function que en nuestro caso es 0.51 y el reportado era 0.52 entonces el modelo está bastante semejante a la realidad para el crecimiento de ECOE entonces vamos con esto esto ya es el ECOE ya entonces este es el modelo porque son unos videos de ver cómo van creciendo las colonias de ECOE que todavía no está infectada con plásmico porque es el crecimiento de la bacteria luego es infectar la bacteria con el plásmico que cambien algo la velocidad máxima de crecimiento que esta tiene y eso se ajusta con los parámetros del modelo luego es encontrar una bacteria con la otra para ver con qué velocidad se transporta el plásmico entre la ECOE y la Pantobia ya entonces una de las una de las cosas que nos decía el experimental es que debemos considerar que los microorganismos que están en el centro de la colonia tienen tendencia a morir que siempre los que tienen más vida más viabilidad son los que están en los bordes de la colonia entonces nos pidieron que incluyamos una variable de cuánto puede morir el microorganismo cuando no está en los bordes de la colonia y pues luego ya nos pusieron a aquí ya crezcan las dos las dos las dos las dos las dos las dos lo que ustedes ven en verde en la pantalla es el crecimiento de E.coli y lo que ustedes ven en azules es el crecimiento de Pantoedia creciendo juntas en el instante en que las dos se encuentran en la placa pues se va a pintar en el código de programación una línea de color amarillo que nos está indicando cuáles son las cuáles son las bacterias que ya están infectadas con el plasmo entonces ya se va transportando el plasmo desde E.coli hasta Pantobia entonces aquí tenemos ya las curvas de crecimiento de cada una de las de cada una de ellas entonces lo que viene es comparar con los datos experimentales entonces esto estábamos corriendo ya con poblaciones de individuos que están entre 1 por 10 a la 6 hasta 1 por 10 a la 8 lo que viene luego es ya comparar con el resultado experimental el resultado experimental pues son microstorpios adaptados que tienen ellos sobre las placas de cultivo el modelo que estamos manejando ahora es modelo 1-1 o sea para que con la cámara que tienen sobre el microscopio pues poder hacer fotografías de este estilo esto es una fotografía experimental del crecimiento de E.coli y esto es una fotografía de simulación entonces lo que hacemos como tenemos tantas corridas de simulación por la capacidad de cálculo que tiene el superordenador es comparar cuánto se se compara lo uno con lo otro a través de inteligencia artificial va arrojando datos de modelo y se va comparando con las fotografías experimentales entonces es como ve cuánto se superpone la una sobre la otra y eso nos permite hacer cálculos aquí salimos de lo que es rnetlogo y rnetlogo y ya se incluyen códigos de python para poder realizar esta comparación de inteligencia artificial entonces veamos dos videos de las simulaciones ya bastante reales de cómo van creciendo las colores y el microbrino de cómo se va infectando cómo se va infectando la pantoea del plásmido que va transfiriendo E.coli y lo que vemos de acá al lado es uno de los videos de cómo la inteligencia artificial compara lo simulado con lo con lo real entonces van creciendo los microorganismos y lo que ven en las cruces de los puntos de encima son los puntos de coincidencia que tiene con las fotos con las fotos experimentales entonces hasta ahora ya tenemos simulados los crecimientos tanto de E.coli o sea lo que va llamando el plásmido como de pantoea quien es quien recibe el plásmido en lo que estamos trabajando ahora es en los protocolos de muerte porque una vez que el plásmido es infectado en pantoea pues tenemos protocolos para que para que fallezcan entonces lo que ustedes ven en rojo es pantoea y en verde es icolai y vamos a coger este video para ver cómo está funcionando ya las las el código de la transferencia ¿no? es como que estuviéramos viendo detrás del microscopio ¿sí? entonces aquí están se van bloqueando las curvas de crecimiento de cada uno todas las fases del crecimiento celular están simuladas lo que es la fase larga entonces como ustedes ven pues paulativamente las verdes van eliminando a la roja y eso ya es la parte que es lo que gusta primero representar el crecimiento de los meteorolinos por separado representar el crecimiento de los meteorolinos juntos representar la transferencia del plásmido y ahora la velocidad se va manteniendo solo el crecimiento de las de las colonias y eso es ya y esa es la idea ¿cierto? ¿cuál es el fin de esto? pues la idea es poder disponer en el futuro mediano de un medicamento biológico como ustedes saben la tecnología CRISPR el Cas9 pues identifica partes específicas del ADN de un microorganismo entonces ahí está digamos el arma que va a matar una bacteria con otra ¿sí? ¿en qué es lo que estamos caminando? primero ¿en qué estamos avanzando? estamos haciendo ya todo lo que es el CCTV de análisis para ya el código final que es el depredator o sea ya tenemos la ECO-Li que le transfiere el plásmido estamos enviando son cerca de cuatro artículos que están escribiendo todo el trabajo que hemos hecho en este tiempo y continuamos con las posibilidades de enviar estudiantes desde la Universidad Central hasta el Oak Ridge National Laboratory ya tuvimos la primera resolución de uno de ellos desde la primavera de este año y estamos ya buscando la selección del siguiente pasante que va a Estados Unidos para la primavera del 2020 y pues al ser código de computadora ¿verdad? y que se lo puede compartir pues siempre mi pregunta al final de la presentación es demostrando lo que estamos haciendo en la central y si es que alguien quiere colaborar con nosotros es que alguien ha llamado la atención y dice oye mira esto está interesante se puede aportar o yo trabajo en esta área me gustaría escribir un modelo al respecto de esto pues las puertas están abiertas muchísimas gracias por el ¿cómo estamos en el tiempo? no he visto que me levantan ninguna ninguna paleta de color ¿verdad? listo aquí están mis datos lo puedes encontrar ahí está la dirección de de correo electrónico aranjo arroba uce punto 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 c estamos además de trabajando con esta línea de de estos de la tracería del plásmido que es la línea de trabajo de los Estados Unidos estamos simulando la planta de tratamiento de agroalicidoles biológicas de que tumbe el quito que atiende a 13 radios de realidad está que es una tesis de pregrado que está ya en los códigos de asesitiva y tenálisis para ver esto hemos simulado también una tesis de pregrado que es que hace con la bebida de gaseosas calucadas se acabó de publicar ahora recién dos semanas atrás un código de una bacteria en el suelo que estudia el proceso de desnotificación bacteriana también trabajado dentro del proyecto de investigación nuevamente ya para terminar quiero pasarme a que ustedes utilicen su celular déjame ver y les quiero preguntar además ya me contaron que es para ustedes un modelo quiero si tienen alguna pregunta a veces cuando digo tienen alguna pregunta las personas tienen un poco de reservas y no no pregunto nada pero este sistema nos permite que igual en el título de B20.com ingresas el 698568 el código y puedes hacer la pregunta directamente desde tu teléfono celular o pueden hacerla directamente si tienen alguna alguna duda o algo como esto es solamente una simulación bueno no solamente porque implica mucho trabajo pero necesitamos obviamente otro tipo de sustrato bueno no sustrato me refiero a donde crecer la bacteria por ejemplo se podría con algún material porque lo están haciendo en placas pero por ejemplo si se me ocurre inmovilizar una bacteria o un microorganismo en silica por ejemplo silica gel se pueden meter estas variables también y lo simular bien o hay que no he hecho todavía ninguna simulación con microorganismos suspendidos ninguna porque algo se ha trabajado en lo que son biofines pero ya suspendido en silica gel y el biofine estaba hecho de el biofine eso estábamos trabajando con unas algas pero la verdad nos decepcionamos mucho y no le dimos mucho camino al modelo porque no teníamos un dato experimental con el que comparar sino hacíamos a ver quien está trabajando sobre esto algo nos contactamos con personas de la San Francisco que estaban haciendo también el crecimiento de una alta por ahí pero no o sea no encontramos un soporte experimental porque se puede plantear el modelo pero si no tienes con qué comparar entonces nos quedamos ahí entonces ya más caminamos por la parte del suelo que si teníamos datos de personas que habían trabajado sobre el suelo después de decir porque yo trabajo con eso se puede organizar incluso fíjate que en una de las presentaciones de esto me preguntaron si se podía hacer modernización del panorama electoral que ya es un mundo completamente diferente y les dije que por supuesto si son son individuos y específicamente sobre explica que él todavía no se ha trabajado ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿no? y les pido un favor final igual es con el teléfono celular ¿en qué sensación les dio la presentación? www.mr20.com el código 69 85 68 por favor y tres palabras que les da la presentación al final tristeza alegría sueño que sea cualquier cosa la verdad es que ha sido un gusto compartir con ustedes aquí en Yachay tuvimos toda una aventura para llegar porque le hicimos caso a la tecnología pusimos el navegador Yachay Tech nos envió por una por una calle que todavía no estaba asfaltada las personas salieron preocupadas ¡eh! ¡no entre por aquí! ¿pero qué voy a hacer? o sea y después llegamos y dicen no aquí no es tiene que ir para arriba a San Eloy fuimos a San Eloy llegamos no aquí tampoco es regrese a la sala capitular llegamos a la sala capitular y dicen sí por aquí creo que es pero están las bolestras de negro acá abajo van en coma y después se entera y o sea no pero la verdad es que ya una vez de que nos encontramos como quien ya llevaba las cosas de que Dios o pues ya los chicos de aquí nos ayudaron en química pues ya todavía nadie nadie me responde en la mente de cómo se sintieron después de la presentación ¿me está abierto? ¿me está abierto? ¿me está abierto? a ver debería estar ah es que hay que ponerle tiempo ¿dos minutos? ¿tengo dos minutos? o ya no menos pongamos un minuto entonces esto me ayuda bastante para ir mejorando las presentaciones les agradezco por su por su tiempo y su paciencia ha sido un gusto un gusto conocerles gracias 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 Gracias.